Música Me siento emocionado una vez más compartir con estos grandes héroes de la patria Para poder estrechar la mano nuevamente con aquellos que una vez ofrendaron su vida Lágrimas, sudor y sangre en los campos de batalla para frenar el comunismo que nos agobia Pero bueno, seguimos luchando para ver si el próximo año esto se pone un poco mejor Que más compañeros puedan venir y compartir con nosotros ¿Qué importaciones van a hacer a tu compañero? Bueno, lo único que les puedo decir es que busquen la mejor manera que puedan para asistir Porque yo sé que muchas personas tienen problemas para asistir a estos eventos Pero yo sé que si lo planeamos con más tiempo y con más dedicación Podemos asistir y poder compartir con todos estos grandes héroes de la patria Muchas gracias, ¿Cuáles fueron tus palabras y qué gran tuve y qué fue que te combatió? Yo combatí desde el 85 hasta el 88 Participé en la segunda compañía de la unidad de patrulla de comandos Desgraciadamente no pude reconocer a ninguno No hay ninguno de los con los que combatí Pero un gusto de estar junto nuevamente con los del Pelloso Bueno, acá tenemos también ¿Cómo te sientes de estar acá? Me siento muy feliz Fui soldado de Ramón Belloso Soy veterano de guerra y para mí ha sido un orgullo Servirle a la patria Bueno, ¿Qué grado tuviste? Yo solo fui soldado mayor ¿En qué fecha estuviste? El 87 hacia el 89 ¿Y acá? Aquí estamos con orgullo Porque hemos sido combatientes Sobrevivientes Y ahora somos veteranos de guerra Estamos ahora contentos y alegres Porque estamos conviviendo todos los camaradas Y estamos ahí siempre al frente Por la patria, cualquier cosa Y en todo lugar ¿En qué grado tuviste? Fui cabo, cabo comando ¿Y en qué fecha? Del 87 Primero de febrero del 87 Cauce alta Salí en el 91 De la compañía Comandos Primera Patrulla de Comandos Cabo de Primera Clase Bueno, muchas gracias Vamos a seguir acá Retirando A otros bien protegerados Ay, abrazo ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de estar acá? Ya hoy ¿Cómo te sientes de estar acá? Ah, bueno Pues feliz de ver aquí Algunos camaradas De combate en el tiempo Que estuvimos Por ahí por el 83 84 Yo salí Bueno, hasta los acuerdos de paz Pero en el batallón belloso Estuve desde el 83 Hasta el 86 Porque salí lesionado Gracias a Dios Tiene Pues te Estamos contando el cuento Porque Estaba bien sin bote Y pues teníamos que defender la patria Bueno, una palabra para todos aquellos ¿Puedes llevarlo para la paz amartona? Eh, pues este Pues decirles que El país pues sigue en guerra Y que Tenemos que sacar adelante al país Eh, la verdad que Lo único que nos queda es pedirle a Dios Que nos ayude a que Esto se tranquilice Para que No siga Eh, sucediendo más muertos Muchas gracias Aquí nos vamos a sacar rápidamente A grabar Hola, todos viéndome por favor Ahora caballeros Una más Quédense ahí Tienes dos Ahora, ahora Ahí está Bueno, estamos aquí aprovechando Que los hemos reunido Eh, alrededor de Doce, quince Compañeros Que formamos parte De la cuarta compañía De infantería De reacción inmediata Allá En nuestro batallón Eh, belloso Fue una compañía Gloriosa Al mando de Hoy General Gustavo Adolfo Perdón Hernández En ese tiempo Él era teniente Un gran comandante Que lamentablemente No está aquí Pero que nos supo Guiarnos Supo entrenarnos Supo dirigir Hasta el grado De tener grandes éxitos Grandes logros En el campo de batalla Y gracias al entrenamiento Y al esfuerzo De cada uno De los comandos De la cuarta compañía Eh, se pudo evitar Muertes de compañeros Pero de igual manera Lamentar Algunos caídos En combate Que los signos del señor Pues no están aquí Pero que Nosotros estamos aquí Disfrutando Este tiempo Este evento Esta reunión Donde los hemos podido Abrazar Hemos podido darles la mano Y compartir un tiempo especial Ya en Tiempo de Paz Gracias a Dios Ahora Pasó el tiempo De la guerra interna Pero estamos En un tiempo Donde podemos vernos Ya a nuestras edades Y disfrutar Un tiempo muy especial Agradecemos A Dios primeramente Y luego A todos los camaradas Compañeros Que están en el exterior Como Estados Unidos Canadá Australia Hay también En Belice Y a todos Los que hemos podido Organizarnos Y hacer todos los esfuerzos Logísticos Y económicos Para que esto se desarrolle Así que muchísimas gracias Y que Dios les bendiga ¿Qué años participaste? En el Batallón Belloso Estuvimos Desde el tiempo De que se fundó Que fue el primero De enero De 1981 Hasta Abril De 1984 Luego Pues fui trasladado Al grupo de Defensión especial Bueno ¿Qué cargo Tuviste ahí? En el Batallón Ascendí a cabo Allá en Estados Unidos Gracias a Dios Allá Saqué El curso Y posteriormente Aquí en El Salvador Ascendí a subsargento Y como subsargento Fui trasladado Para el grupo De presiones especiales Donde logré Mis otros grados Hasta llegar a teniente Efectivo Muchas gracias teniente Vamos a Seguir más Entreguita Acá Los venceranos Que estamos viviendo Acá En las conversaciones Acá ¿Qué tal? ¿Cómo es el centro de estar acá? Muy contento De haberme reencontrado Con los compañeros Es una alegría Tremenda Pues porque ¿En qué año Entró en acción Y cuál fue el grado Que hiciste Netamente Fueron ocho años Por todo Porque Netamente Entré a caballería Como recluta Al finalizar Allí Mi tiempo obligatorio Estaba en el proceso De hacer El batallón belloso Y allí Pasé a formar parte Yo Ya por contrato Ya en enero Pues En el 82 Ya parte del belloso Entrenado en Estados Unidos Regreso A lo más fuerte A lo más fuerte Pues del conflicto ¿Verdad? Lugares más fuertes Y Bueno Ahí lo mantuvimos Hasta julio Del 88 ¿Verdad? ¿Qué grado tuviste? Subsargento Bueno Ajá Jefe de patrulla La cuarta Compañía ¿De la mejor compañía? Sí Todas eran buenas Contragarrillero ¿Qué tal? ¿Cómo haces Estar acá? Bueno Este Creo o no Este Una Se vio una buena emoción De estar compartiendo Con todos los excompañeros Con todos los fundadores O que pasaron también En la Que es la fila Del batallón ¿Verdad? Porque somos una generación Desde que inició el 82 Hasta que fue la desmobiliación Con todo lo que tuvieron Participación En el final Lo que tenemos Otra experiencia Lo que tuvimos fundadores Estuvimos allá en For Black ¿Verdad? Que fueron a jugar con la nieve Estoy potente Porque no querían hacer Alustramiento Pero es una muy bonita experiencia Y es bueno ¿Qué le va a decir a la gente? Bueno A estos compañeros Los que no han podido estar acá Por algún motivo Pues primero Que Dios los bendiga Estén donde estén Y que si no han podido Por alguna eventualidad Estar acá Que esperamos Que si el próximo año Porque esto es una Que vamos en generación Ya segunda Tercera ocasión Que lo estamos haciendo Que estamos viviendo acá Y es bueno Tener ciertos recuerdos Que eso lo mantiene La joven a uno El espíritu ese De compartir Con amistades Amigos Con todo lo que hemos Hemos comido Hemos dormido Hemos combatido Y hemos sufrido ¿Verdad? Y hoy es tiempo Hoy es tiempo De diversión ¿Verdad? De compartir De compartir Que estamos saludablemente Por lo menos Donde Dios nos permite Y estar ¿Qué grado? Bueno Yo en la carrera Llegué hasta coronel Estuve de subteniente Ahí los cuatro años De presentación De subteniente De ahí Nos retiramos a otros batallones Porque por bueno Dicen estos Pero me querían sacar Por todos lados Muchas gracias Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo me llama? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar acá? Excelentemente bien Este Imagínate Después de 35 años Andar Este Los proyectos de la vida Los conflictos armados Que vivimos Uno sobrevivimos Lamentar el caso Se lo adelantaron Otros compañeros ¿Para qué? Para que nuestro país Viva ahorita En la democracia Que tengamos Ahora libertad de expresión Libertad de movimiento En cumplimiento De los artículos De la constitución Nosotros fuimos Los principales Para que nuestro pueblo Goce la libertad Que ahora tenemos todavía Y gracias a Dios Satisface Estar aquí Junto con nuestros Jefes Compañeros Y imagínate Algunos se han hecho Jefes Otros están fuera del país ¿Qué tal dirías tú De estar acá? Gracias a Dios Estamos todavía Compartiendo Y viéndolos Después De 35 años De estar en eso Que mencionaba ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo soy el sargento Juan Antonio Martínez Figueroa Fundador del Batallón Belloso Y estoy pues totalmente alegre De encontrarme nuevamente Con mis compañeros Con mi coronel Con mis sargentos Mis sargentos también aquí Una gran felicidad Porque la verdad Es que vivimos momentos De dolor y tristeza Pero también disfrutamos Momentos de alegría Que ya en compartimiento Como este que tenemos De tantos años Que estar separados Hoy volverlos a reencontrar Pues me da una gran satisfacción Aunque algunos pues Salimos lesionados Pero de igual manera Estamos totalmente felices Y como dicen Con la moral siempre en alto Y con ganas pues De seguir echando ganas A la vida va Y cualquier cosa pues Estamos dispuestos Al llamado Que lo haga la patria nuevamente Muchas gracias En cualquier cosa En cualquier lugar Ahí estamos Estamos dispuestos De cualquier cosa Aquí está la seña Pues gracias a Dios Muy bien Dándole gracias también Al señor Por tenernos todavía Con vida Disfrutando En compañeros Y ¿Qué se puede pedir Más de la vida? Muy contento Desde que me gradué En el 89 Hasta que terminó La guerra ¿Y el grado? De teniente Mi indicativo Es Moisés Para el batallón Belloso Y Por la Misericordia del señor Estoy vivo Soy uno de los Fundadores del batallón Como Este comando Que está aquí conmigo Que Fuimos a Estados Unidos Con una gran ilusión De venir A defender A nuestro país De esa agresión Comunista Y veníamos Contentos Porque Si habíamos recibido Un buen adiestramiento Y también Porque Habíamos hecho Una camaradería Entre todos Jefes Oficiales Comandantes Comandantes de gestión Comandantes de compañía Que el resultado Era un batallón Muy evidente Muy disciplinado Y muy combatiente Muy guerrero Estos hombres Defendieron el país Con mucha hidalguía Con mucha coraje Estos hombres Son héroes De nuestra paz Así que Un saludo A todos los batallos A todos los veteranos Del batallón A todos los que estamos vivos Y también A los familiares De los muertos Porque Ellos Ofrendaron su vida Por este batallón Y por este Gran país Que es El Salvador Muchas gracias Mi nombre es César Escalante Yo prácticamente Era El operador El operador Anduve en el grupo Mando Anduve En un grupo Transformadas por dos unidades La que era La primera Y la tercera Y todo el tiempo Fesepeñé Como operador De radio Fese 77 Así como RC-64 Alambrero de campaña Soy Sargento Primero Bueno Usted que fue operador De radio Entra la curiosidad Para dar Se recuerda Algunos códigos Que usted lanzaba Así cuando Para pedir refuerzo O algo así Bueno Nosotros Utilizamos Prácticamente El método Julio César La tabla Julio César ¿Cómo era Así así Bueno Bueno Era un sistema De cuadrícula Que utilizábamos Para hacer La autenticación De cierta De cierta Cosa Que íbamos a pedir Digamos La autenticación De Alfa Es Charlie ¿Cuál es la autenticación De Zulo Delta? También en otra oportunidad Tenemos De conversar ¿Qué le va a decir A aquellos Que van a ver Este video Los otros veteranos Que no pudieron asistir Bueno Que se perdieron De algo Hermoso Aquí Estar compartiendo Con todos los compañeros Yo les invito A que la próxima reunión Estén presentes Para que podamos ver Los antiguos compañeros Que vivimos en la guerra Muchas gracias Sigan disfrutando De esta Comida Una via La salida de los dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así me despido. Gracias. 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 Gracias.